Para graficar esta función, básicamente tenemos que trazar el plano cartesiano, marcamos donde está el 3 positivo, donde está el 2, vamos a poner el 2 aquí, el 3 aquí y negativo 1 acá. Entonces vemos aquí el negativo 1, el 2 y el 3, entonces básicamente para encontrar los valores que necesitamos, vemos aquí negativo 1, 2 y 3 son los 0, entonces lo que hacemos es que buscamos un vértice que es 50 entre estos dos números, un vértice que es 50 entre 2 y 3. Entonces para eso buscamos el punto medio de negativo 1 y 2, lo que hacemos es negativo 1 más 2 entre 2, si quieres usa la calculadora, dice negativo 1 más 2 entre 2, te da un medio, un medio, que es 0.5. Luego dice 0.5, el resultado te dio 0.5, dice shift stop x, ya está grabado en la x y hace lo mismo que hicimos en el video pasado, decimos alfa x elevado al cubo menos 4 alfa x al cuadrado más alfa x más 6. Y eso resulta 5.5, es decir que el primer vértice va a tener 0.5 y el resultado de la calculadora fueron 5.625 o 5 entero 625 milésimos, ese va a ser el primer vértice, el vértice 1. Es decir que para tu buscarlo, tu busca el 1.5, vamos a suponer que el 1 está aquí, el 1.5 está aquí por el medio, y vamos a suponer que aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, entonces 5.625 está más o menos aquí, más arriba del 5.5. Tiramos una línea aquí, no estamos en la regla y ahí hemos tenido el primer vértice, el vértice 1. El vértice 2 es el mismo procedimiento, decimos 2, vamos a hacer un poquito más para abajo aquí, 2 más 3 entre 2, eso da 5 medio. Si lo hace con la calculadora, 2 más 3 entre 2, entonces ahí mismo le dice shift esto y lo graba en X. Vámonos, 5, 5 medio, o sea que puedo utilizar esto aquí, 5 medio. Ah, permítame antes de iniciar, mira, cuando te da así, 2 entre 1 medio, si quieres volverlo a una fracción, ahí es una fracción mixta a una fracción impropia, le da acá, y ahí no vamos a tener una fracción impropia, sino el decimal. Ahí la mixta, aquí el decimal, si le da shift y le da acá a ABC, obtiene lo que es la fracción impropia. Pero volvemos de nuevo, decimos shift esto, X, ya está grabado. Entonces decimos, volvamos aquí a la función original, alfa X al cubo, menos 4 alfa X al cuadrado, más alfa X, más 6, y el resultado será negativo 7 octavo. Es decir, si le damos aquí a ABC de nuevo, es negativo 0.875. Es decir, que el segundo vértice va a estar en 2.5, que es esto, negativo 0.875. Vamos a asegurarnos de que sí, sea real. Entonces decimos, 5 medios, chi esto, X, lo hemos grabado en la calculadora, alfa X al cubo, menos 4 alfa X al cuadrado, más alfa X, más 6. Y sí, nos da ese mismo resultado. Entonces, hemos obtenido el segundo vértice, que va a estar en 2.5, que está como por aquí. El gráfico no está realmente bien elaborado. Es una forma de mostrárselo. Porque miren, aquí las distancias son muy grandes. 2.5, que queda ahí, y negativo 0.85, vamos a suponer que el 1 está ahí, queda cerca del 1. Entonces, nosotros lo que hacemos así es, la función tiene que cortar aquí, cortar aquí, cortar aquí, en donde están los 0. Entonces, hacemos así, desde aquí abajo, sube aquí al primer vértice, y de una vez baja a tocar al 2, luego que toca el 2, toca el vértice, y sigue por ahí. Entonces, ahí tenemos la función, X elevado al cubo, menos 4X2, más X, más 6.